Bueno, a propósito, porque estaba interesante ese punto cuando usted dice que ganó las elecciones en 2013, que Juan Orlando lo llamó seis días después. No, no fue él, sino que gente conocida de él que lo apoyaron para la campaña y que conozco yo desde que eran pobres. Buscaron un punto de equilibrio. Porque yo estaba mostrando en los medios actas de todo el país donde decía que yo había ganado y lo acotejábamos con lo que salía. ¿Y se reunieron ustedes con Juan Orlando? Sí, entonces yo ganaba un montón de... ¿Y solo los dos? Solo los dos. ¿Y qué le dijo Juan Orlando? Que yo con qué iba a gobernar, con qué personal, porque yo era nuevito realmente y él era el presidente del Congreso. ¿Sabe que el presidente del Congreso tiene obviamente un montón de estructuras, tenía él el control de su partido y además había cambiado la corte, no sé si te acuerdas, el 12 de diciembre de 2012... Perfectamente. ...el dio un golpe... Y amanecimos con otros magistrados. Y entonces en el 2017, ¿qué pasó? ¿La historia se repitió qué? No, el 2017 fue cuando él ve las encuestas a mitad del 2017 y se da cuenta que le voy a volver a ganar. Entonces decidió entregarle el partido a Los Cachiros porque se lo dio al esposo de una mujer que se llama Marlene Alvarenga. En su tiempo era amiga suya. Usted la hizo diputada prácticamente. Fue diputada, pero yo no sabía que el esposo de ella era tío de Los Cachiros, era el intelectual de Los Cachiros. Era un policía. ¿De apellido Santos? Exactamente. ¿Saben la historia? Bueno, y que se lo entregó el partido. O sea, él dijo, o sea, no directamente él, pero la orden la dio él. A través de su... De sus representantes. De su Consejo Nacional, Tribunal Supremo Electoral, David Matamoros. ¿En aquel tiempo? Sí, en aquel tiempo. Y lo hicieron para que hubiera elecciones internas dentro del partido PAC y metieron en las internas nueve movimientos de esta mujer. Bueno, usted se queda sin el PAC. Me lo robó Juan Orlando Hernández, sí. ¿Y ahora con el partido Salvador de Honduras? Y mirálo, los que me hacen daño a mí políticamente y en general en mi vida, casi todos los que me hicieron daño salen trasquilados. Ajá, ¿y ahora con el partido Salvador de Honduras? El partido Salvador de Honduras yo decidí abandonarlo. Y la razón, porque otra vez iba a participar sin tener representantes. Y además por nuestra ideología, que es una ideología liberal. La ideología mía siempre fue liberal, mi familia ha sido liberal. Y eso le iba a preguntar, ¿usted siempre fue liberal entonces? Sí, mi padre era amigo de Modesto Roda, de Andrés Alvarado Puerto, de Roberto Perdomo Paredes, de todos los líderes que la gente recuerda ahora. ¿Para usted qué significa ser liberal? ¿Conservador? No, es una ideología progresista que no es extremista, pero que protege al trabajador, que le da a la gente las posibilidades de trabajar y tener que se respeten sus derechos laborales y las posibilidades de emprendimiento. Y que la gente tenga las facilidades para poder estudiar, para poder acceder a los hospitales. Así, también dicen algunos de Libre que son progresistas, socialistas. No, pero no, hombre, eso de Libre son personas resentidas sociales. Y yo te lo puedo decir porque con ellos pues ganaron dos veces, junto a mí yo los conocí, ellos no tienen el conocimiento y por lo tanto han llegado a demostrarnos ahora que son gobierno que no tienen ni idea de nada. Pues o sea, dos años y medio y un poco más. ¿Pero cuándo se dio cuenta usted que ellos no estaban preparados para gobernar? ¿Cuándo? No, yo siempre lo supe. Siempre lo supe. Cuando hicimos la alianza... ¿Ya lo sabía? Ya lo sabía, pero había que sacar a un delincuente. O sea, Juan Orlando Hernández era el líder. O sea, ¿usted prefirió que el país estuviera entonces con personas que no sabían, pero sacar a un delincuente? Porque el acuerdo que se hizo con Mel Zelaya fue que yo iba a gobernar. Porque a Xiomara no le gusta y me lo dijo cien veces. ¿Pero cómo va a gobernar un designado? ¿Cómo iban a hacer ahí la...? Van a gobernar juntos. Hay un documento firmado que él no quiso cumplir. No sé si lo has visto. ¿El acuerdo plan bicentenario? No, ese es el que hizo con Redondo. Pero el acuerdo que hicimos para gobernar juntos, ahí dice... Y yo recuerdo, ustedes firmaron un acuerdo y ¿qué pasó? ¿En qué punto ahí hay un distanciamiento? El día de la última cachimbeada que nos pegó Jamaica en Honduras, antes de la de ayer, el 13 de octubre del año 2021. Ese día yo volé a San Pedro para narrar ese partido que nos ganaron 2 a 0 en la eliminatoria de Paracatar. Ese día se firmó, en la noche del 12 de octubre se había firmado ya un documento y después se rubricó con otro documento del día 13 de octubre en el Hotel Plaza San Martín. Y ahí decía que los ministros y los directores de las instituciones llegados a hacer gobierno serán nombrados por Xiomara Castro y Salvador Narrala. ¿No nombró a nadie usted? No, entonces yo los tenía que nombrar porque el que conocía a gente preparada era yo. Entonces, ¿qué pasó? Él se puso a nombrar a un montón de activistas pegadores de afiches. Ah, pero el doctor Mateo era titular, bueno, lo nombraron titular de salud y era de su partido. Porque Mateo, Mateo era el ortopeda de Mel Zelaya desde hace muchos años. O sea, no lo recomienda usted. O sea, yo sugerí que pudiera ser él. Fue el único que discutió conmigo. ¿Y Luis Redondo? No, eso era otra cosa. Era proponer a un posible presidente, pero... Pero usted lo mencionó a él, dentro de los que usted mencionó, lo propuso a él. En una de las cláusulas decía que yo tenía derecho a proponer a alguien para presidente del Congreso. Yo propuse a Luis y propuse a Maribel Espinosa. Pero cuando... Pero en primer lugar a Luis Redondo. Correcto. Pero en ese aspecto ahí le cumplieron. Sí, pero esa era una de las cosas, proponer. Pero digamos, yo podía proponer a quien quisiera, pero quien decide quién es el presidente es el pleno del Congreso. Y de hecho, Luis solo consiguió 40 votos. La mayor parte votó por 44, consiguió Luis. 44. Y los otros 84 votaron por Calix. ¡Gracias! ¡Gracias!